Hoy en Radio Resultados La Suprema Corte y la Fiscalía deben resolver si Peña Nieto cometió traición a la patria, dijo López Obrador Logran acuerdo Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados para favorecer a Noroña como presidente de la mesa directiva Morena compra un edificio en 600 millones de pesos para sus nuevas oficinas Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados Muchas felicidades a todos los abuelitos hoy en su día Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín Quédese con nosotros, aquí están las noticias La Mañanera Y como último día en su gira de esta semana, el presidente López Obrador realizó su conferencia mañanera desde Reynosa, Tamaulipas Bueno, nos da mucho gusto estar en Reynosa, acabamos de terminar la reunión de evaluación En materia de seguridad para conseguir la paz en Tamaulipas y en todo el país López Obrador dijo que la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la República Deben resolver si se configura el delito de traición a la patria en contra de Enrique Peña Nieto Pues eso lo tienen que resolver tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial Si se puede configurar ese delito En la Mañanera de este viernes, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca Habló de la lucha contra la delincuencia organizada En Tamaulipas la lucha contra la delincuencia organizada no es en contra de un grupo criminal, sino contra todos Las detenciones de delincuentes de todos los cárteles que operan en la entidad son prueba contundente de ello García Cabeza de Vaca aprovechó la conferencia del presidente para rechazar las acusaciones de Lozoya en su contra Sobre presuntos actos de corrupción Esos ataques, insinuaciones sin fundamento No son producto de la casualidad Nuestros adversarios están preocupados Porque saben que Tamaulipas va por el camino correcto Y ante la solicitud de diferentes mandatarios estatales que piden más recursos para enfrentar la pandemia El jefe del Ejecutivo dijo esta mañana que ve viable una reforma hacendaria Sí, yo pienso que es posible hacer una reforma hacendaria Y proponer un cambio en la ley de coordinación fiscal Pero tiene que haber un consenso El jefe del Ejecutivo acusa que organizaciones civiles reciben dinero para oponerse a la construcción del Tren Maya Me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales De la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero Para oponerse a la construcción del Tren Maya La pandemia del coronavirus COVID-19 ha sumado en México hasta este jueves 579.914 casos positivos acumulados Además de 62.594 fallecimientos Se estima que 41.786 pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días Personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus Los dirigentes de los partidos del Trabajo y de Encuentro Social, Alberto Anaya y Hugo Erick Flores Respectivamente, finiquitaron el acuerdo de impulsar la presidencia de los petistas en la Cámara de Diputados Con Gerardo Fernández Noroña, al frente de la mesa directiva Para lo que recurrieron al traspaso de seis diputados Para lograr que el Partido del Trabajo sumara 49 legisladores Ante esto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Advirtió este jueves que no aceptará migajas y que la dignidad y el honor está por encima de cualquier cargo Esto debido a los comentarios que ha hecho informalmente la bancada del Partido del Trabajo Respecto de que ambas bancadas compartan seis meses cada una la presidencia de la Cámara Morena compró un edificio cercano a Palacio Nacional La nueva sede de Morena elegida por el presidente Alfonso Ramírez Cuellar Tiene un costo de 600 millones de pesos Prácticamente casi tres veces más que la originalmente elegida por la secretaria general Jacob Polensky La bancada de Morena en el Senado pidió formalmente a la mesa directiva de la Cámara Alta Realizar un proceso para una consulta popular para preguntar si se deben juiciar a los expresidentes de la República Por haber cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones La ex jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Deberá comparecer nuevamente ante un juez el próximo 26 de octubre Para conocer formalmente la acusación que le hace la Fiscalía General de la República Por el delito de ejercicio indebido del servicio público Economía A partir del día primero de octubre será obligatorio que alimentos y bebidas Tengan el etiquetado de alto contenido calórico de azúcares, grasas o sodio Según sea el caso Sin embargo, la empresa Coca-Cola FEMSA promovió un juicio de amparo contra esa ley Bajo el argumento de que no puede asegurar que esta reforma no tendrá un efecto adverso en su negocio Y en los resultados de sus operaciones en México Aseguró en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores Clima El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta tarde se pronostica que el centro de la tormenta tropical Hernán Ingrese a tierra por la región sur de Baja California Sur Se prevén rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora y olas de 3 a 5 metros de altura significante La onda tropical número 31 se extenderá al suroeste de las costas de Jalisco Y la onda tropical número 32 avanzará sobre el sureste del país Produciendo lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca Así como lluvias muy fuertes en Tabasco Sur de Veracruz y Oriente de Puebla Por la tarde, un canal de baja presión ocasionarán desarrollo de nubosidad y lluvias acompañadas de descargas eléctricas en el norte y centro de México Ciudad de México El diputado local de Morena por la Ciudad de México, Eleazar Rubio Aldarán Propuso reformas al Código Penal para el Distrito Federal Para impedir a periodistas realizar investigaciones o diligencias Para resolver una carpeta de investigación Y que solo se limiten a informar los hallazgos de las autoridades ministeriales La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó que no apoya esta iniciativa Información de los Estados El jefe de prensa del Área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Eliú Ojeda Quien estaba en calidad de desaparecido desde el pasado 15 de agosto Fue encontrado sin vida, así lo informó la Fiscalía General del Estado Los pasados días 25 y 26 de agosto Fueron asesinadas en México 202 personas, 101 por día Esto de acuerdo con información de los Estados Reportada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública En el informe se detalló que Guanajuato sigue siendo la entidad con más homicidios dolosos Al registrarse 22 personas muertas en estos dos días Los estados de Chihuahua y Veracruz se ubicaron en segundo lugar de víctimas de asesinatos Con 15 casos registrados en cada uno Las lluvias registradas los últimos tres días en Guerrero Han dejado más de 400 casas inundadas, 4 puentes colapsados y el desbordamiento de 11 ríos De acuerdo con informes de Protección Civil del Estado Quedaron habilitados tres albergues temporales en los que se atiende a 72 personas afectadas El periódico El Dictamen de Veracruz acusó al secretario de Gobierno de ese estado, Erick Cisneros De lanzar amenazas contra dicha casa editorial Luego de que aparentemente le provocó molestia una columna publicada en el rotativo Por su parte el funcionario negó haber amenazado al diario Internacional El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este jueves de forma oficial La nominación como candidato para buscar la presidencia en su segundo periodo Durante el desenlace de la Convención Nacional Republicana Ofreció un amplio discurso y señaló que Joe Biden será el destructor de la grandeza estadounidense Mientras afuera de la Casa Blanca se realizaba una protesta antigubernamental El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció que renuncia a su cargo debido a su mala salud Poniendo fin a un periodo al frente de la tercera economía más grande del mundo La canciller alemana, Angela Merkel, dijo este viernes que la pandemia del coronavirus Iba probablemente a empeorar durante los próximos meses Y explicó que la Comisión Europea está trabajando en la firma de nuevos contratos con empresas farmacéuticas Para asegurar la obtención de vacunas contra COVID-19 Jean Castex, primer ministro de Francia, anunció que harán todo lo posible para evitar un nuevo confinamiento generalizado A pesar de que la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus empeora Y el virus circula en todas las regiones Por lo que ahora realizarán un millón de pruebas a la semana para detectar posibles casos Walmart se asoció con Microsoft para presentar una oferta por las operaciones estadounidenses de TikTok Spotify podría añadir la capacidad de hallar y comprar boletos para conciertos y eventos virtuales de artistas Los cuales han aumentado debido a la pandemia por coronavirus La compañía Amazon lanza una nueva plataforma llamada Amazon Halo Que consta de una aplicación para el celular y de una pulsera o banda de actividad física La aplicación escanea tu cuerpo con la cámara del celular para estimar tu grasa y masa corporal Mientras que la pulsera se encarga de monitorizar tu actividad física y el sueño Este viernes Manuel El Loco Valdés, de 89 años, murió a causa del cáncer que lo quejaba desde hace unos años Su hijo, Pedro Valdés, informó el fallecimiento del legendario actor La canción Hawaii de Maluma por segunda semana consecutiva es número uno en el chart general de la radio en México Y del top 50 de Spotify México Donde ayer registró más de 2 millones de streams diarios rompiendo un récord histórico en esta plataforma Lola Índigo, Dana Paola y Denis Rosenthal estrenan el tema Santería Que llegó este jueves a todas las plataformas digitales Deportes Los jugadores de la NBA acordaron terminar su boicot de los playoffs en protesta contra el racismo Y reanudar los juegos este fin de semana Luego de que ayer se había suspendido por segunda jornada consecutiva los partidos que debían disputarse La NFL se suma a las protestas contra el racismo y el abuso esencialmente por parte de la policía de los Estados Unidos Algunos equipos tomaron la decisión de no entrenar este jueves Para poder discutir cómo van a apoyar a la comunidad afroamericana ante las injusticias Y a pesar de que Lionel Messi pidió salir del Club Barcelona en este verano Cumplirá con sus compromisos como jugador Y el próximo domingo presentará exámenes médicos Así lo reportan medios deportivos de España y Argentina Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados Hemos informado para ustedes Valeria Torises y Luis Ángel Marín Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Estamos como Arroba Radio Resultados Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Para poder ver la edición en video de este resumen Así como más contenidos Que tengan un excelente fin de semana